¿Por qué Archie lleva tres niñeras en seis semanas? Intentamos desentrañar el misterio, ¿por qué Archie lleva tres niñeras en seis semanas? ¿Alguien es demasiado tiquismiques para contratar a la persona que cuide de sus hijos? La visita sorpresa de Meghan Markle a un evento deportivo con Harry el pasado sábado constataba que la pareja ha debido contratar los servicios de una niñera. Los sus ex, aunque en un principio se dijo que no querían, finalmente decidieron confiar en alguien para que les ayude con el cuidado y la crianza de Archie. De hecho, se rumoreó sobre que tendría que cumplir unas condiciones muy específicas para trabajar con ellos. Sin embargo, parece que la pareja no está contenta con nadie todavía porque, según la prensa británica, llevan nada menos que tres niñeras contratadas en las poco más de seis semanas que tiene su hijo. ¿Qué está sucediendo aquí? De momento, a 1 de julio, todavía mantienen a la tercera. Pero, según el Express, las dos primeras habrían abandonado Frogmore Cotsy por misteriosos motivos. Vamos, que no se ha revelado por qué estas profesionales dejaron de trabajar con ellos ni por qué parte se rompió la relación comercial, si por la de Meghan y Harry o por la de ellas. ¿Son los sus ex unos jefes muy complicados? Recordemos que la pareja ha cambiado el personal que trabaja con ellos, estilista, secretaria personal de Meghan. Varias veces en los últimos meses. Pero, según DeSan, los motivos por los que han cambiado de niñera tantas veces en tan pocas semanas podrían ser más prácticos que ninguna otra cosa, y bien poco misteriosos. Así, habrían contratado a nuevas profesionales según las necesidades de Archie, y no porque no estuvieran contentos con ellas. Por ejemplo, las primeras semanas podrían haber tenido a una Salus una enfermera nocturna de pediatría, y luego a alguien más especializado en otros asuntos. En cualquier caso, nunca se ha tenido una información de un baile de niñeras así de ningunos otros royals. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.